Un, dos, un, dos, tres. Todos los sábados. Ven a jugar, ven a cantarte. ¡Sí, qué bueno! Plaza Sésamo, a las ocho de la mañana, siete centro. ¿De verdad quieres aprender? Sí, jugando. ¡Qué gran el té, Lola! ¡Emocionante! ¡Amiga! Ya todos saben dónde está ese fantástico lugar. Plaza Sésamo, todos los sábados a las ocho de la mañana, siete centro. Solo por un y más. Bienvenidos a un reino mágico donde viven los seres más increíbles del universo. Grandes y pequeños. Flaquillos y regordetes. Alegres y algunos un poco serios. Ven junto a ellos y deja que te cuenten sus secretos en... Reino Animal. Los sábados a las nueve ocho centro por un y más. Cisméticaros. Let's do it. Are you ready?